Entonces, nuestro amor se nos va a escapar para siempre. ¡No, no! ¡Tenés que hacer algo, Floricienta! Sí, Floricienta, tenés que hacer algo. Yo no puedo hacer nada. Solo él tiene que darse cuenta en dónde tiene que buscar. Solo él. Saben que los niños son ángeles sin alas que nos manda el cielo para ser más buenos. Son los que nos marcan dónde está el camino, dónde está lo bello de nuestro destino. Cuando ríe un niño, el sol aparece y todo se aclara, el mundo florece. Se enciende la vida, se encuentra el camino y nos damos cuenta que seguimos vivos. Los niños no mueren, se nos van al cielo, se nos van al cielo, quedan en el agua y se ponen alas y vuelan muy cerca. Los niños no mueren, se van por un tiempo, se van por un tiempo, a juntar estrellas y nacen de nuevo en otro pequeño. Los niños del mundo hoy sufren por hambre, por frío, por miedo, por falta de techo y llora la tierra, también llora el cielo, cada vez que un niño se queda en silencio. Los niños no mueren, se nos van al cielo, se nos van al cielo, quedan en el alma y se ponen alas y vuelan muy cerca. Los niños no mueren, los niños no mueren, se van por un tiempo, se van por un tiempo, a juntar estrellas y nacen de nuevo en otro pequeño. ¡Lecho, Lleguín! Los niños no mueren, los niños no mueren, y los cielos van al cielo, los cielos van al cielo, quedan en el alma y se ponen alas y vuelan muy cerca. Pequeño chiquito, pequeño chiquito, quédate chiquito, quédate chiquito, que le han leído, y yo no mueren. Los cielos van al Dios. Son when, son when. Entonces, ¿ese era el secreto, Greta? Lleguín, ¡ah! Entonces, ese era el secreto, Greta. Va, madre, príncipe. No dejar que muriera dentro de mí ese chiquito que alguna vez fui, que sigo siendo. Ya, yo ya lo sabía. Tengo que encontrarme con ese chiquito. Tengo que recuperar en mí mi capacidad de sentir, de amar y de vivir. Pensar que todo eso estaba dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que me diera cuenta? Y ahora ya es demasiado tarde. Y la perdí. ¡Qué ciego estuve! Ya no. Como el pájaro y el sol, así soy yo, te estoy buscando. Como la abeja y la miel, así soy yo, te estoy llamando. Es diciembre y el jazmín brotando, hasta iba perfumando. Este amor que yo sentí cuando te vi, ya estás amando. En la espuma te encontré, la noche estaba terminando. Me dijiste vos quién sos, te sonreí, te estaba amando. Segundo yo sentí, mi corazón late, que late. Y así fue como escapé, lo que sí yo fue mi rescate. Y la vida, y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirada. Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta y me quizá. Y de a poco, y de a poco, de a poquito nos buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos. Ay, qué bella que es Navidad, ay, me estoy enamorando. Como la luna y el mar, así soy yo, tan pegaditos. Como la espuma y las alas, así soy yo, tan saladita. No me importa si es que tú no sabes ver quién te está mando. No me importa porque yo ya sé muy bien qué está pasando. Y ese día llegará y te sabrán a sol mis besos. El perfume de mi piel tendrá el olor de los cerezos. Y las flores se abrirán y se terminará tu invierno. Ay, qué bella que es la vida, nuestro amor está creciendo. ¡Ahora cantar! Y la vida, y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirada. Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta y me quizá. Y de a poco, y de a poco, de a poquito nos buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos. Ay, qué bella que es la vida, ay, me estoy enamorando. Y así la vida se me va, se me va. Y así la vida se me va, se me va. Y así la vida se me va, se me va. Y así la vida se me va. Y así la vida, y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirada. Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta y me quizá. Y de a poco, y de a poco, de a poquito nos buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos. Ay, qué bella que es la vida, ay, me estoy enamorando. Y saben, qué pasades. Y de a poco, y de a poco, de a poco. ¡Gracias!